Hey, 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 hey Será bobo, imagina, nos dos bailando Canción aquí, hey, dreams, tocando Nos lo suben a mitar, pa' mucho hombre para Pa' sin anarnos, míranos, ni strobanos Lo meten en el futuro, bomban en mi garganta Divina borrante y lomba, fruta prohíbe botar Lo meten en mi futuro, comina en mi sinaguría O que dimi la abuela, fruta prohíbe botar Ay, complace mi piensa que más que botar Fruta prohíbe botar Fruta prohíbe botar Mi mami mal y mi garganta Mi mamá, fuuta prohíbe botar Ay, me voy a pisar No te mofrey No me quede pasar más de boca a ver Ay, me voy a comer Ay, me voy a comer Bailando esta noche Ay, me voy a botar Más que no sé Que te abro y vi Ay, me voy a botar 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 Ay, no te prohí-bibu ta mamá No te prohí-bibu No está Indexando Con candela Enino Samabombo Es tan Например No me voy a botar Ay, me voy a botar Enabel Baby, la gano se imagina, yo un pulavar O que vivo mi lip man, na bo lep O que vivo mi lip man, na mi boca Man na mi garganta, mi man na bo ah ah Y sáma ti mo frey, to' mí que pasa man, tengo que pey O que vivo mi lip man, na mi boca Bailando esta noche Más que no sá, que da proibir Baby, es más, más Déjate en mi panos, a poco, a poco Baby, es más, más Baby, es más, más Baby, es más, más, más No, fruta proibirte Baby, es más, más, más Baby, es más, más, más Baby, es más, más más